Si quieres Me estoy contigo Toda la vida Hasta que mueras Si quieres Puedo ayudarte A que me quieras A que me quieras Yo me estaría ahí toda la vida Siempre contigo No creas mi vida Que es mentira lo que te digo Yo me estaría mi amor toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Yo estoy de ti Enamorado De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Más si me quieres Aceptar No necesitas Decir si Tan solo besame Sabrás Que como un loco Yo estoy de ti Enamorado Yo me estaría Toda la vida Siempre contigo Siempre contigo No creas mi vida Es mentira Lo que te digo Yo me estaría Yo me estaría Y toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Porque mi vida Yo estoy de ti Enamorado De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Más si me quieres Aceptar No necesitas Decidir si Tan solo besame Sabrás Que como un loco Estoy de ti Enamorado Por siempre Mi amor De ti mi amor De ti mi amor Hablame de ti Cuéntame De tu vida Sabes tú muy bien Que ya estoy Convencido De que tú no puedes Y aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Siempre volverás Un año otra vez Un año otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sienta más Es amor por ti Solo rencor Yo tampoco Tengo nada Que sentir Que sentir Y eso es peor Porque te extraño Mi amor Te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Sé que tú no puedes Y aunque intentes Y aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sienta más Amor por ti Solo rencor Yo tampoco Tengo nada Que sentir Y eso es peor Porque te extraño Mi amor Te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte El amor No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor El amor El amor Adelante, proseguiré mi camino Evitando fracasar con otro amor Olvidando todo lo sucedido Y perdonando todo su rincón No te guardo rencor, eres libre de ti Pero te pido un favor Que no hables bien y mal de mi Olvidarnos tú y yo Será mucho mejor Fácil es para ti Ya que tienes otro amor El amor no pudo ser posible Que penetrara en ti mi ansiedad Ya que dices en el otro cariño Que lo que quieres Todo te lo da No te guardo rencor Eres libre de ti Pero te pido un favor Que no hables bien y mal de mi Olvidarnos tú y yo Será mucho mejor Fácil es para ti Ya que tienes otro amor Muchas gracias Te agradezco Los momentos de felicidad Te deseo Buena suerte Porque no me verás ya jamás Muchas gracias Te agradezco Los momentos de felicidad Te deseo Buena suerte Porque no me verás ya jamás 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 Donde estés Hoy y siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidados Necesito de ti Donde voy Donde vaya Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este gran amor Ten mi vida Ten mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Nunca Te lo pido por favor Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud Ser muy buena es tu virtud Ser muy buena es tu virtud Como te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este gran amor Solamente por mi vida Solamente por mi vida En mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Nunca Te lo pido por favor Oh no, oh no Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Mi amor Mi amor Mi amor Por favor Aunque malgastes El tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras Este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras Pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo Yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca Tú querrás jamás amarme Que a tu cariño Llegué demasiado tarde No me desprecies No es mi culpa No seas mala Porque tú eres De quien sueño No hablar de mí Qué daño Qué daño puedo hacerte Con quererte Si no me quieres tú Yo lo comprendo Perfectamente sé Que no nací yo para ti Pero qué puedo hacer Si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Te quiero Tal y cual Sin condiciones Sin esperar que un día Tú me quieras como yo Consciente estoy mi amor Que nunca me querrás Que nunca me querrás No hay necesidad Que me desprecies Tú ponte en mi lugar A ver qué harías La diferencia entre tú y yo Tal vez sería corazón Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Yo sí te amaría No hay necesidad No vale la pena Lo que tú me quieres Porque es muy poquito Eso no me llena No me es suficiente Quiero por tantito No vale la pena Tus distantecitas Casi no te veo La intención es buena Nadie te lo quita Pero más yo quiero No vale la pena corazón Es amor de un rato Si siempre yo quiero Si siempre yo te veo Corazón Muy de vez en cuando No vale la pena No vale la pena Date cuenta de eso De lo que tú me lo que tú me has dado Es una miseria Son muy pocos besos Para un enamorado No vale la pena No vale la pena corazón Es amor de un rato No vale la pena No vale la pena Si siempre yo te veo No vale la pena No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez Si la primera vez Que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha dejado el mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Y jamás lo pensaré Que nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Totalmente para qué Si la primera vez Que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha dejado el mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Ya jamás los besaré Que nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar Y te lo juro mi amor Jamás me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha dejado el mal sabor Me ha dejado el mal sabor De volverme a enamorar Ya jamás tropezaré Nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Tú estás siempre en ti En sentir amor Cada instante ¿Cómo quieres tú? ¿Cómo quieres tú? No me vuelvo a enamorar Si estás tú Siempre tú Siempre tú Siempre tú Siempre en mi mente Siempre en mi mente Nada, 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 nada Nada, 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 nada La solución No sé ¿Cómo encontrarla? Dime, trato de olvidarte Yo quiero olvidarte Yo quiero olvidarte Y yo lo sé Como te olvido ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido? Yo quiero olvidarte Tú estás siempre en mi mente Como hiciste a tú para olvidarme Ayuda a no olvidar que en mi mente siempre estás Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, 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 la solución no sé ¿Cómo encontrarla? Dime, trato de olvidarte Yo quiero olvidarte y yo no sé ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente, vida mía Siempre en mi mente, vida mía Ah, 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 ah Ah... Mírame a los ojos que ya están cansados, están destrozados de tanto llorar Dame la esperanza de volver a verte, de besar tus labios y ponerte a amar Eres en mi vida, lo que yo más quiero, si te dije te amo, no podría fingir Sé que tú comprendes, que te quiero mucho, si no estás conmigo, es mejor morir No tengo la culpa, ni será pecado, ser tu enamorado y por ti padecer Si mi voz se quiebra, al decir tu nombre, es que tengo miedo a tu proceder No tengo la culpa, de vivir amando, alguien que quizás jamás me llegue a querer ¿Qué importa mi llanto? ¿Qué importan las penas? ¿Qué importa que sufra por una mujer? Y de verdad amor, yo no tengo la culpa, mira Miro tu retrato, a cada mañana Y luego le canto con el corazón Aunque estés muy lejos, mi canto te envío Pero a Dios le pido, que me dé tu amor No tengo la culpa, ni será pecado Ser tu enamorado, y por ti padecer Si mi voz se quiebra, al decir tu nombre, es que tengo miedo a tu proceder No tengo la culpa, de vivir amando, alguien que quizás jamás me llegue a querer Que importa mi llanto, que importa que sufra por una mujer Que importa mi llanto, que importa las penas, que importa que sufra por esa mujer La, 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 la Y a través de la lluvia, hay un triste adiós, y un amor termina, mis lágrimas no miras, la lluvia las confunde, y aunque yo estoy llorando, por mí no te preocupes. Te llevas contigo, toda el alma mía, llenaste de recuerdos, a la ciudad entera, para que de tristeza, poco a poco, yo muera, lloviendo está, es por eso, que no ves mis lágrimas, las mismas que te seguirán, a donde vayas, y aunque yo sé, que nunca más, tú volverás. Te esperaré, te esperaré, y aunque no vuelvas más. Te vas a ver, adiós, vida mía, te llevas contigo, toda el alma mía, llenaste de recuerdos, a la ciudad entera, que de tristeza, poco a poco, yo muera. Lloviendo está, es por eso, que no ves mis lágrimas, las mismas que te seguirán, a donde vayas, y aunque yo sé, que nunca más, tú volverás. Te esperaré, te esperaré, aunque no vuelvas más. Y aunque yo sé, que nunca más, tú volverás. Te esperaré, te esperaré, te esperaré, y aunque no vuelvas más. Son lágrimas, son lágrimas, son lágrimas, son lágrimas. No hay lluvia, mi amor, no hay lluvia, mi amor, son mis lágrimas. Te lo juro, mi amor, te lo juro, mi amor, que son mis lágrimas. Te lo juro, mi amor, te lo juro, mi amor, que son mis lágrimas. Me nace del corazón, decirle que usted es mi vida, que no sé vivir sin usted, disculpe que se lo diga. Pero es que no aguanto más, este amor me calcina, me nace del corazón, y el corazón me domina. Quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien, quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor. Hasta que escuche su boca, decir que me quiere mucho, y que este amor que usted siente, le nace del corazón, me nace del corazón. Quiero decirle que usted es mi vida, que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted, disculpe que se lo diga. Pero es que no aguanto más, este amor me calcina, me nace del corazón, y el corazón me domina. Y usted me ha enamorado, quiero decirle mil cosas, que no hace poquito tiempo, sin que no estoy por usted. Quiero beber de sus labios, el agua de amor divina, tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de sed, me nace del corazón. Y usted me ha enamorado, quiero decirle mil cosas, que no hace poquito tiempo, sin que no estoy por usted. Quiero beber de sus labios, quiero beber de sus labios, el agua de amor divina, fumarla de beso en beso, me estoy muriendo de sed. Quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien, quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor. Hasta que escuche su boca, decir que me quiere mucho, y que ese amor que usted siente, me nace y le nace del corazón. Y esa va para ti, mi amor. ¡Masita! Si preguntaras que por qué, te quiero tanto, ni yo mismo sé por qué, ni yo mismo sé por qué, mas yo te amo. No creo hacerte daño con quererte, no importa, que no llegues a quererme, estoy acostumbrado a tus desprecios, que el día que me acaricies lloraré. Te quiero tanto, tanto, que aunque quieras, dejarte y olvidarte no podré. Si tú quisieras dejarme, lo hubieras hecho de una vez guiar, pero ves, y hasta tú comprendes, que es muy difícil, otro encontrar amor. Y a cambio de tus desprecios, de su amor, y mil cosas más. Te digo, que a tus desprecios, me he acostumbrado, y es la verdad. Y que tan solo con verte y estar a tu lado, yo vivo muy feliz. Amor, que sufro cuando te miro, que estás muy triste, y creo que es por ti. Te digo, que a tus desprecios, me he acostumbrado, y es la verdad. Y que tan solo con verte y estar a tu lado, yo vivo muy feliz. Amor, que sufro cuando te miro, que estás muy triste, y creo que es por ti. Acaríciame, mi amor, acaríciame, mi amor.